5 cosas que debes saber antes de tener un conejito. Número 1. Los conejitos no deben vivir encerrados en una jaula pequeña. Necesitan espacio para correr y jugar. 2. Los conejos no se bañan. Ellos se acicalan solos para mantenerse aseados. Número 3. Los conejos no comen zanahorias. Se deben alimentar de heno y vegetales frescos y adecuados. 4. Los conejitos hacen bastante popó. Prepárate para limpiar el espacio de tu conejito todos los días. Número 5. Los conejitos viven un promedio de 10 años. ¿Estás dispuesto a amarlo y cuidarlo toda su vida?